La Catedral del Espíritu Santo 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 otra persona. No, Minguito. Pero era en la Biblia, entonces seguro era un pan de camello. No, Minguito. No. No. Acerca de dos hombres. Fueron inculpados por hacer algo bien hacia Dios, pero para los hombres estaba mal. Fueron, fueron, fueron culpados de un crimen que no cometieron como yo, ¿verdad? Algo así, Minguito. Entonces, vamos a verlo para después leer un versículo. Y hablar sobre eso. ¿Qué te parece? Sí, sí. Enséñeme. ¿Me va a contar la historia o me va a poner una faulita? Una faulita, Minguito. Bueno, enséñeme la faulita. Está bien, entonces vamos a ver la faulita junto con los niños. ¡Vamos a la faulita! ¿Te han echado alguna vez la culpa por algo que no hiciste? Pablo y Silas fueron azotados y puestos en la cárcel porque algunos hombres mintieron en contra de ellos, pero aún así Pablo y Silas alabaron y adoraron a Dios. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! Continuaba diciendo tras Pablo y Silas, la joven esclava que los seguía por todas las calles. Los había estado siguiendo por varios días, gritando las mismas palabras una y otra vez. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! De pronto, Pablo se volvió y le ordenó, ¡En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella! Inmediatamente, el mal espíritu dejó a la muchacha y ella quedó en silencio. Sus amos quedaron asombrados, pero pronto su asombro se convirtió en un gran enojo al darse cuenta de lo que Pablo había hecho. Esta joven esclava los había hecho ricos adivinando la suerte de la gente y ahora el mal espíritu la había dejado. Ya no podría adivinar la suerte de las personas. Ya no iba a ganar dinero para ellos. Sus amos tomaron a Pablo y Silas, los llevaron arrastrando hasta la plaza y los entregaron a los jueces locales. Entonces, los acusaron diciendo, ¡Estos hombres son judíos! Están alborotando a la ciudad y animando a la gente a rebelarse contra las prácticas romanas y enseñando costumbres prohibidas para nosotros. Pronto se reunió una multitud contra ellos. El juez ordenó que Pablo y Silas fueran azotados y que los echaran en la cárcel. El carcelero los puso en el calabozo más lejano, les sujetó los pies en el cepo y cerró con llave la puerta dejando a Pablo y Silas en la oscuridad. El calabozo estaba frío y húmedo. Ambos tenían la espalda dolorida y sangrante. El cepo les lastimaba a los tobillos y no se podían mover. Sentados ahí en la oscuridad del calabozo, Pablo comenzó a cantar. Silas se le unió entonces. Cuanto más cantaban, mejor se sentían. Se olvidaron de su espalda y tobillos adoloridos. Adoraron a Dios por mantenerlos aún con vida, por haber estado con ellos y haberlos librado aún cuando estuvieran en la cárcel. Los otros prisioneros escuchaban con asombro. ¿Cómo podían estos hombres cantar después de haber sido azotados? Cerca de medianoche, un terremoto hizo temblar la prisión. Se les cayeron las cadenas a los prisioneros y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par podían escaparse de la prisión. El carcelero salió apresuradamente de su casa, vio abiertas las puertas de la prisión y pensó que seguramente todos los prisioneros habían escapado. Inmediatamente tomó su espada para matarse. El carcelero sabía que el castigo por dejar escapar a los prisioneros era una muerte muy dolorosa. Prefería matarse él mismo, pero Pablo le gritó, No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran luces y se apresuró a entrar a la cárcel. Sí, todos están aquí. El carcelero se llevó a su casa a Pablo y Silas. Les había escuchado cantar y adorar a Dios en su celda. Mientras les lavaba las cortadas y heridas, les pidió que le hablaran más acerca del Dios a quien adoraban. Los dos hombres le contaron la maravillosa historia de Jesús. Le dijeron cómo había enviado Dios a su hijo a morir por sus pecados. El carcelero y su familia escucharon atentamente y decidieron que ellos también querían seguir a Jesús. Inmediatamente se unieron a Pablo y Silas en adoración a Dios y fueron bautizados. Muy temprano, al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados. El juez se enteró de que eran ciudadanos romanos. Sabía que la ley ordenaba que no se pusiera en la cárcel a ningún ciudadano romano antes de ser juzgado en un tribunal. El juez les pidió disculpas por haberlos arrestado. Al dejar esa ciudad, Pablo y Silas le dieron gracias a Dios por haberles dado la oportunidad de dar su testimonio ante el carcelero y su familia. Los dos continuaron alabando a Dios al seguir su viaje para hablarles a otros de Jesús. No importa en dónde estemos o qué suceda, nosotros también podemos siempre alabar a Dios. Profe, profe, qué bonita esa historia y qué interesante que estaba Pablo y Silas y estaban así tan, 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 tan encarceladitos, profe. Pero yo lo que no entiendo es por qué fue que los encarcelaron. Miñito, como te dije al principio hicieron algo que a Dios le agradaba pero para los hombres estaba mal. Entonces, por eso los encarcelaron, los culparon de algo que estaba bien pero ellos creían que estaba mal. Como yo, como un crimen que no cometieron. Sí, miñito. Pero, pero, pero sí, está bien, yo ya entiendo que ellos los encarcelaron pero otra cosa que no entiendo es por qué estaban así tan contentos cantando cancioncitas y todo dentro de la cárcel. Si yo se entiendo porque yo estoy encarcelado en mi casa limpiando porque estoy estoy castigado y yo no estoy así tan contento de estar cantando cancioncitas, más bien estoy como tristecillo porque ellos sí estaban cantando. porque en todo tiempo tenemos que alabar al Señor por eso en Salmos 34.1 dice bendeciría a Jehová en todo tiempo su alabanza estará continua en mi boca. Ah, entonces seguro ellos ellos ya sabían que eso que dice la Biblia. Sí, miñito. Ay, qué, qué, qué bueno y entonces eso es lo que yo tengo que hacer. alabar al Señor en todo tiempo aunque pues tu abuelita crea que fue usted yo la entiendo porque ella no vio al camaroncito pero entonces por eso ella cree que es usted pero en realidad la verdad va a salir a la luz pero por mientras tienes que alabar al Señor no querer comerte todos los postres que veas porque te va a castigar y además me va a doler la panza ¿verdad? Sí, miñito, como aquella vez que te comiste todas las galletas ay, sí, ya me acuerdo ay, qué dolor de panza profe, profe, pero, pero, es que, es que a mí yo me pongo triste porque, porque es una injusticia lo que hacen conmigo esa, esa abuelita tan injusta que tengo yo, profe. no, miñito, no es eso, es que, usted era la única persona que estaba ahí entonces yo la entiendo al ser usted la única persona ella va a creer que es usted ese camaroncito no es una persona es un crustáceo yo sé porque yo vi eso en un documental pero, bueno, profe, ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? ir a hablar con tu abuelita y vamos a contratar a un investigador profesional a miñito o investigador privado ¿verdad? me parece muy bien para encontrarlo y decirle a tu abuelita sí, nada más que eso es una historia que yo inventé profe, yo creo que miñito investigador privado solo existe en mi imaginación pero podemos hacerlo real nos vamos los dos a investigar ay, bueno, y sí, entonces podemos decirle a la abuelita y vestirizar tal vez el camaroncito deje huellas de camaroncito por ahí sí, miñito, así podemos decirle a tu abuelita y yo sé que ella te va a creer porque aquí en la escuelita aprendimos a no mentir sí, 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 yo le conté que ustedes me habían enseñado a no mentir en una historiocita sí, miñito, entonces eso es lo que vamos a hacer pero ahora te voy a enseñar un material que tienen preparado los maestros de la escuelita qué te parece un material sí, yo quiero ver un video muy bonito así que lo vamos a ver ok, vamos a ver el videito cuando abro mi ventana veo tantas cosas bellas el cielo el sol los pajaritos unos novios que van juntitos a una niña veo leyendo y su hermano va corriendo unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela la vida está bonita hay un plan para mi vida estoy aquí para amar para reír y cantar la vida está bonita hay un plan para mi vida estoy aquí para amar para reír y cantar cuando abro mi ventana veo tantas cosas bellas una familia se hace un selfie orando a Dios un joven agradece sé que cuando estoy sufriendo mi dolor Dios está viendo Él me puede ayudar hay siempre una razón para amar la vida está bonita hay un plan para mi vida estoy aquí para amar para reír y cantar la vida está bonita hay un plan para mi vida estoy aquí para amar para reír y cantar mi vida es un viaje hasta el cielo estoy feliz me encontraré con mi Dios feliz feliz cumpleaños feliz feliz cumpleaños feliz feliz mo preceda feliz feliz cumpleaños te damos felicitans Feliz cumpleaños Ay, ay, mi sombrero Bueno Niño, yo soy Minguito Cumpleañero Y se me cayó mi sombrero Y les quiero decir A los niños Que cumplieron años este mes Y que avisaron Que feliz cumpleaños Especialmente A los niños Josimar Barrientos Cerdas El niño Samuel Sosa Villalobos Y al niño David Mena Ugarte Que feliz cumpleaños Y que Y que Dios los bendizca mucho Y Y Y Y que les vamos a cantar Feliz cumpleaños En estos días Profe Si, Minguito Profe, es que yo creo que se me entregó la canción ¿Por qué no me ayuda? Si, Minguito Y también se le cayó el sombrero Ay, si, profe Un poquito Bueno Cantemos Uno, dos Tres Feliz cumpleaños Deseamos para ti Que Dios son impotente Te quiera bendecir Feliz cumpleaños Deseamos felicidad Que tengas en la vida Y allá en la eternidad Amén Amén Ay, profe Qué lindo Este pistejito Profe, a mí me gustó un montón Onones Y Y sobre todo Y Todas las partes Me gustó mucho Sí, Minguito A mí también Estuvo muy, muy bonito Sí, sí, profe Y por qué no hacemos una cosa ¿Qué le parece si La pone otra vez? Minguito, pero es que ya se acabó Entonces ya tenemos que ir al culto Y no podemos volverlo a poner Ay, profe Pero, pero, pero un pedacito Solo, solo, solo el pedacito del principio Y el pedacito del final Y el pedacito del medio No, Minguito Otro día después te lo enseño Bueno, bueno Está bien, está bien Y Y entonces ¿Cómo que? Ya nos tenemos que ir al culto ¡Qué rápido! ¿Y te vas a despidir de los niños? Si no me despido Usted Nos quedamos aquí Y vemos otra florida No, Minguito Nos quedamos aquí viendo el culto Porque acuérdese Que es muy importante Que también pongamos atención en el culto Ay, bueno, bueno Entonces Porque después le va a hacer preguntas Ay, sí Los voy a apuntar Así con un lapicito de estos En un papelito Pero con dibujitos Porque yo no sé escribir Pero Vámonos entonces Chiquillos Y chiquillas Gracias por estar Haber estado En la escuelita Y pórtense muy bien Y Y alaben al señor Siempre Aunque las cosas estén feillas Sí Y Y Hasta Luego Hasta luego Niñas Y nos vemos en la próxima No, fue casi Se me fue el aire Sí, Minguito Oiga, pero ¿Por qué no te has quitado el peso? Minguito Eso no te pesa Ay, sí, sí Hasta que Vaya, hasta que Te llevas Minguito Y es que No, ya Párate Entonces Si me No, ya Quítate Y Quítate Porque Está muy Párate Sí, Minguito Pero Lleva Lleva Tu espalda Vieras Cómo Pesa Música En la casa de Dios, que mil años lejos de él, prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta y honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso me anhela mi corazón, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta y honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Sí, Señor, aleluya. Hay alegría, hay fiesta en la casa de Dios. No estamos en un culto presencial, pero estamos con los músicos para que ellos puedan ministrar y llevar hasta sus casas también este privilegio tan lindo de alabar a Dios juntos. Qué hermosa mañana. Dios nos ha concedido vivir un día más. Y aquí estamos, en media tormenta, pero confiando en Dios y esperando en el Señor, nada más. Anoche hicimos algunos avisos importantes. Uno de ellos es que del primero al doce de octubre habrá ayuno y oración por las familias de acuerdo al apellido suyo. Es decir, primer día va a estar los apellidos A y B, segundo día C y D. Y ahí sí sigue. Habrá dos domingos, creo que habrán, o dos sábados, que habrán tres apellidos porque hay que vivir 27 letras entre doce días. Bueno, así que lo importante es que usted se aline. Llamamos a los pastores asociados en Costa Rica y también a los hermanos internacionales y todos están muy felices de poder hacerlo. También usted va a encontrar por ahí que el 2 de octubre el CEMBE, el Centro Educativo, va a presentar vía Zoom una conferencia para los padres de familia y vale la pena que usted lo pueda recibir. En estos días de mucha presión de hogar, situaciones muy adversas, va a haber una conferencia vía Zoom. Usted llama a la escuela o llama aquí a la oficina, le dan el detalle y usted va a lograr participar también. Muy bien, gracias a Dios por la escuelita dominical que ya participaron las maestras, Minguito, el famoso Minguito y todo lo demás. Tenemos esta semana pues culto del martes, oración y ahí seguimos con células, hermanos, algunos no aparecen, no aparecen. Será que lo reciben después o no sé cómo, pero me duele que no saque el tiempo para Dios. Ahorita voy a hablarles de eso. Esta mañana tengo un invitado también de la iglesia para que traiga una palabra de ánimo. Y justamente anoche estaba sentado yo por ahí diciendo amén, 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 aunque fue muy fuerte la palabra, muy directa, pero era necesaria. Y es lo que Dios quería que se dijera. Ahora, a ver, entonces lo que se hizo anoche fue amonestar a la iglesia y exhortarla, son dos palabras interesantes. La palabra amonestar significa advertir, significa prevenir, significa avisar de errores a alguien para que no se tomen decisiones negativas. Es que interesante lo que significa eso. Y ayer Dios habló a través de nuestro hermano William eso. Lamentablemente el refrán, nadie es que amienta por cabeza ajena, es real. No debería ser real, deberíamos de aprender de los errores de otros, pero no. Seguimos diciendo, no, no, que eso lo hizo mal, tiene otra mentalidad, eso en otro tiempo. Yo, nada, ahí se golpean en la misma piedra, que Dios nos ayude para no caer en esa trampa, decir, lo hicieron mal, yo lo voy a hacer mejor. No existe. Y también exhortó, la palabra exhortar significa rogar. El hermano rogaba anoche. Significa consejo también, qué interesante. Invitar a reflexión, significa esa palabra también. ¿Por qué estaba tan dolido nuestro hermano William? Ajá. Yo les asigné a ellos, a él, a familias, para que él trabaje con ellas, como el hermano Evin, los jóvenes, el hermano Evin, los niños y así, el hermano directora, el INA, la escuela, etc. Cada uno tiene su función. Y ahí están viendo ellos lo que está pasando estos días. Y sobre todo, pues ya tiene él una radiografía, por decir una palabra, de lo que está viendo, que no todo lo que brilla es oro. O sea, que muchas familias aparentaban ser espirituales y no eran. Eso fue lo que anoche se habló y llamó a santidad, que no es un asunto de exhortar a nadie para que se santifique. Es un asunto que sale del corazón y debe ser también algo muy especial en nosotros para agradar a Dios. La Biblia no miente. Cuando la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por la maldad de tanta gente, yo me sorprendí que me mandaron un video de una maestra norteamericana enseñando a niños sobre la diversidad sexual. No pude verlo, me dio de todo, casi, casi lloro. Lo que hice fue borrarlo, me dio mucha pena. Mira, estamos en un mundo que está muy, muy al lado de las tinieblas, ¿verdad? O totalmente con las tinieblas. Pero el Señor dice, amarás, el primer mandamiento es, amarás a tu Dios, primer mandamiento, el primer amor. Lo entendemos mejor así. Has dejado el primer amor, primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así lo dice, ese es el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el primer amor, ese es el primer amor es Dios. ¿Quién va a apartarme del amor de Dios? ¿Qué? Así que tienes que estar listo para no dejarte distraer en este momento. Aunque duráramos 40 años en esto, ¿qué vamos a hacer? No lo pasó Josué y Caleb 40 años en el desierto y salieron adelante porque había otro espíritu en ellos. Ellos no estaban viendo ya Egipto, se acabó Egipto. Estaban viendo que Dios estaba cuidándonos a ellos todos los días a pesar de lo que pasara. Ahora, estemos listos para cantar un coro ya en la casa, mientras les presento un texto bíblico. Dios está en control hermanos, anímesen. No se deje usted engañar por tanta noticia, por tanta cosa y por tantas profecías que ahora no se sabe ni qué es. Así que vamos a la palabra de Dios, busque la Biblia. Así que Dios sigue examinándonos en estos días, mirándonos. Y yo quiero decirles que el texto que tengo para ustedes hoy es recordarles Deuteronomio 8, 2 y 3. Es impresionante para este día y estos días y estos meses. Dice el Señor a su pueblo y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Es que es el Señor que nos tiene en medio de esto. Estos 40 años en el desierto, coma, para afligirte. No, no puede ser que Dios permita eso en el pueblo. Sí, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahí está. Es lo que está viendo el hermano William, que era, ¿qué pasó con esta pareja? ¿Qué pasó con ese esposo? ¿Qué pasó con esa esposa? Para saber qué había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y termino con el verso 3 para cantar. Y te afligió. Sí, sí, son días de aflicción. Esta semana sacamos gente del mismo cuarto llorando. Estaban llorando a desmayar. Sacamos a unos dos matrimonios del abismo. Ya se van para el abismo, despedazados. Lo logramos. En el nombre del Señor les animamos. Dice, y te sustentó con maná. Dios no nos va a faltar comida que nunca habíamos conocido. Ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¡Qué lindo! Aplauso al Señor lo que estamos aquí. Es la palabra de Dios. Dice, entonces yo les animo a decirles, yo y mi casa serviremos a Jehová. A través, siga diciéndonos, te pase lo que pase. Vamos, levántate, toma la palabra, toma la sangre de Cristo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Cantemos al Señor. Dios les bendiga. Y una mañana especial para alabar a Dios en casa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha vencido sobre mí. Y la gloria de Jehová ha vencido sobre mí. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Yo seré una gloria eterna y gozo de todos los días. Yo seré una gloria eterna y gozo de todos los días. Se llamará Ciudad de Jehová, siempre el Santo de Israel. Israel se llamará Ciudad de Jehová, siempre el Santo de Israel. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Le damos gracias Señor, hoy tu pueblo se levanta en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Él porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Lo decimos. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, o con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta delante de su trono, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación, y toda la creación se levanta delante de su trono, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Celebramos la presencia de Dios. Exaltamos su nombre. Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos. Una bendición de Dios estar en la casa del Señor. Y como dijo el pastor ayer, cada casa es un templo, cada casa es un altar. Usted está en su casita ahí, levantando un templo para Dios. Junto con sus hijos y sus nietitos. Es su bendición, bendición de Dios es estar juntos. tenga la plena seguridad hermanos podemos tener muchas cosas pero hogares destruidos de nada sirve ustedes tienen el hogar ahí plantado en la roca inconmovible que es Cristo y eso es lo maravilloso vamos a hablar por las ofrendas si no antes decirles gracias porque a pesar de que tenemos ya tiempito meses con esto de la pandemia ustedes no han dejado de llevar sus diarios, no han dejado de llevar sus platitas para comprar víveres para hermanos que están necesitados y no solo hermanos, gente que no viene a la iglesia le hemos ayudado hemos ayudado a hermanos de otras iglesias y aún a pastores de otras iglesias les hemos ayudado con diarios, con todo el amor del mundo con todo el amor que tenemos en nuestro corazón porque sabemos lo que es pasar necesidades al menos yo sé lo que es pasar necesidad gracias a Dios porque en su misericordia Dios nos tiene de todo bien y a usted Dios no le va a fallar Dios siempre lo va a tener a usted de todo bien Padre en el nombre de Jesús aquí mis hermanos traen a presentar las ofrendas y diezmos este becas para la para la escuela como no alabarte Dios como no bendecirte como no glorificarte a ti Señor has tocado el corazón de ellos y ellos Señor dispuestos para ti todos los días llevan ofrendas a nuestras casas para presentarlas aquí delante del trono de la gracia yo te pido que los bendigas te pido que levantes Señor tu mano sobre ellos y desates una bendición increíble abre puertas maravillosas para trabajos abre puertas de sanidad abre puertas de libertad Padre abre puertas maravillosas que el diablo nunca va a poder cerrar yo los bendigo junto con los hermanos que estamos acá a cada uno de mis hermanos que con un corazón alegre han traído sus ofrendas a la altar amén amén hermana Katia nos acompaña hoy y hay que dar este unos hay que dar unos 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 avisos de cumpleaños dice así la hermana Daisy Barrantes está cumpliendo años Clarisa Díaz está cumpliendo años hoy no cocina Daguito la invita el niño Jeffrey Rosales Solís nueve años estos años si se pueden decir Jefferson Solás Rosales Solís 13 años qué lindo qué edades más bonitas son edades bonitas en el Señor están siendo criados aquí eso es lo lindo Moisés Castillo y Lilian cumplen 34 años de casados Roberto Braga que hermanos ha sido lindísimo la recuperación de Roberto muy pronto ya seguramente la van a dar de alta ha sido lindo Roberto Braga y Cintia cumplen 24 años de casados cómo no alabar a Dios y bendecir a Dios dice la palabra hay un curso que dice matrimonios para toda la vida vamos a bendecir a estos hermanos que cumplen años y a los que cumplen años de casados Padre en el nombre de Cristo declaramos una palabra de bendición sobre ellos determinamos Dios que tú Señor harás cosas grandes poderosas maravillosas Señor ellos se van a asustar de ver tu mano hacer milagros Padre en el nombre de Jesús desatamos gracia bendita y tu presencia manifiesta en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Amén y Amén bendiciones hermanos sermano William creo antes de que venga más alabanza preciosa esta mañana unas cositas ustedes van a ver una fotografía donde Michelle ¿verdad? una de las jóvenes que ayudan en la escuela dominical presentó un título tenemos que hacerlo de una forma diferente porque ya no hay cultos presenciales pero agradecemos y felicitamos a Michelle por ese grado también académico que conquistó y ustedes verán otra fotografía también donde allá en el atrio pusimos también pudimos presentar a la venezolanita chinita le digo yo hijos de los venezolanos María Estica está preciosa la niña ahí estuvo el hermano William ministrando presentándola al señor en los atrios allá con todo el rigor del protocolo y también estén orando por hermanos que todavía están con este virus pero diuchosamente están saliendo muy bien y por favor orar por el hermano Paul nuestro hermano anciano en la iglesia Telma y los muchachos tuvieron que salir ayer sábado de emergencia a Estados Unidos donde están sus padres su papá está agonizando y entonces los hermanos los llamaron familiares para que estuvieran las últimas horas con él estén orando por el hermano Paul estemos orando perdón y la familia que Dios los lleve con bien y los traiga con bien los dejo con alabanza gócesen hermanos que Dios dejo como a los que el hermano que Dios Dice Quiero danzar Quiero danzar Quiero danzar 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 Cuando pienso Cuando pienso en lo mucho Que pienso por mi Cuando pienso en el día Que me libero Quiero correr Correr Quiero correr 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 Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mi Cuando pienso en el día Que me libero Quiero gritar Gritar Quiero gritar 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 Yeah Quiero cantar 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 Quiero Quiero danzar Danzar Quiero Quiero correr 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 Quiero gritar Quiero gritar 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 ¡Gresick! ¡Gres tú! Crisón sta muerto El Cristo no está muerto Lo tengo en mis manos, lo tengo en mis pies Lo tengo en todo mi ser El Cristo no está muerto Lo tengo en mis manos, lo tengo en mis pies Lo siento en todos mi ser Dice, la tengo La unción, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Y mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo, tomó mi mente, me salvó, puso al tiempo, tu nombre alabaré Hice el mismo de ayer, te alabremos, mira lo que hizo Dios La tengo en mis manos y en mi corazón, la tengo en mis pies, en todo mi ser La tengo en mis manos y en mi corazón, la tengo en mis pies, en todo mi ser La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Lo decimos juntos, dice La unción, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo La unción, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo La unción, la unción está sobre mí Vamos a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios porque la tengo Amén 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 Hoy los cielos se abren aquí y en su casa también Amén Amén Levante sus manos a Él porque Él quiere bendecir su casa en este día Amén 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 Dios, bienvenido a este lugar Amén 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 Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Oh, 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 oh. Y ante tu gloria y majestad sabemos que estás para darnos libertad. Oh, entrónate en nuestra adoración, asombroso eres Señor, con tu presencia llena a nos. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Oh, 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 oh. Te anhelamos Señor, acércate. Ven, muévete Señor. Oh, 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 oh. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh, 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 oh. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh, 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 oh. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh, 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 oh. Que se abra el cielo, muévete Señor. Tu reino se mueve aquí, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, y tu reino se mueve aquí, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Tu reino está aquí, tu reino desciende hoy, porque tu reino se ha acercado a nosotros, Jesús. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, oh gran Dios. Oh gran Dios, no hay cielos cerrados. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Levanta tu voz ahí en tu casa, vela con nosotros. Oh, oh, oh Vamos ahí en su casa Diga que se abre el cielo para mí Que se abre el cielo para mi casa Y para mis hijos Vamos, dígalo usted ahí en su casa Que este momento, este culto Cale en lo profundo de su corazón Que el Señor Haga Que esta mañana usted reciba una palabra Que usted está esperando Hay una canción que dice Hay momentos que Vamos a cantar esta canción Levante sus manos Ahí en su casa Y dígale al Señor Hay momentos que No deberían terminar Hay segundos que Tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón Estalla En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro Te adoro Te adoro mi Señor Y no hay nada No hay nada Estoy yo Vamos a abrazar el Señor En su casa Y dígale Y hay momentos que No deberían terminar Hay segundos que Tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Jesús Se toca con el mío Y mi corazón Estalla En adoración Te amo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Y solo me queda mi alma Para cantarte Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos Tú Y yo Solo estamos Tú Y yo Oh Oh Dele fuerte el aplauso Al Señor Allí en su casa Gracias mis hermanos De alabanza Por acompañarnos Esta mañana De domingo Todavía no estamos Presencial Pero Hemos venido Con un corazón Agradecido Con un corazón Sincero Y Haciendo lo que dice La palabra del Señor Buscadme Y viviréis Eso tiene que Que estar siempre En nuestros corazones Hermano Busquemos al Señor Y vamos a vivir Incline su rostro Ahí en su casa Con sus hijos Con su familia Y vamos a orar Señor Que mañana Más especial Y es que tú Estás con nosotros Que mañana Más gloriosa Y es que tú Estás aquí Con nosotros Padre Que esta palabra Que esta palabra Señor Sea Lo que tú Ya dispusiste Desde los cielos La palabra Que tú Pusiste En el corazón Señor De tus siervos Para que se Hable Conforme Tu verdad Que se Hable Lo que tú Quieres Que se Hable Padre La gloria Y la honra Sean Para ti Siempre Amén Bueno hermanos Después de recibir Una palabra De exhortación De ánimo Y una palabra Donde usted Del corazón Se le puede En alguna medida No sé Pensar que Que fue dura La palabra Yo cada vez Que leo la Biblia Entiendo que Que la Biblia Es un manual Que el Señor Nos dejó Hace unos días Atrás Decía el tiempo Con Dios Algo que Me puso a pensar Mucho Cuando uno es padre Cuando uno Tiene hijos Uno desea Que les vaya Siempre súper bien Que no tengan Problemas Que no hayan Dificultades Que no tengan Mal carácter Que no tropiecen Que sean buenos Estudiantes Y tantas cosas Que uno desea Porque uno sabe Que cada corrección Que cada fracaso Que cada situación En la vida Puede traer un dolor Y uno Quiere evitar eso Pero incluso Dios Permite Que el ser humano Pase situaciones Para que aprenda Y para que aprenda Depender de él Y para que camine En esta tierra Porque Desde el momento En que uno Suelta el primer llanto Cuando nace Empieza a luchar Por vivir El tiempo con Dios Decía Que imagínate Que vas a ir A una guerra Imaginémonos Que vamos a ir A una guerra Pero Alguien antes De entrar A esa guerra Te dice Tengo Un mapa Con todas Las localizaciones Donde están Las minas Las bombas Para que cuando Camines No las Vayas A pisar Imagínese Usted Que le den A uno Esa revelación Solo una persona Que se crea Muy carga O que se crea Muy potente No tomaría Aquel plano Donde le están Donde le están Diciendo Donde están Todas las bombas Instaladas Para que no Maje ninguna Y muera Bueno El Señor Nos dejó Este manual Para que usted Todos los días De su vida Prospere Para que todos los días De su vida Usted pueda aconsejar A sus hijos A aconsejar A cualquier persona Que necesite Porque ha majado Tal vez Una mina O porque tal vez Está perdido En ese campo De batalla Hay dos maneras De recibir La palabra de Dios Hay dos maneras Imagínese Que usted está En su casa Sentado Y que ha estado Meses orando Buscando a Dios Pidiendo Que Dios le hable Ahora Tocan la puerta Y hay un hombre Con un rollo Y dice Que es el profeta Jeremías ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se pondría En aquel momento? El hombre entra Le lee el rollo Y tal vez Lo que leyó No fue como Muy agradable De momento Porque venía Una amonestación Venía una palabra También de promesa Pero venía Una amonestación Y usted Recibe la palabra Él le dice Así será hecho Y se va de su casa Si usted estuvo Buscando al Señor Si usted estuvo Orando Usted va a meditar La palabra Usted va a empezar A Señor Esa palabra Estuvo fuerte Pero si está Adorando Y está la dirección Hacia donde vamos Está bien Señor Ahora Usted tiene otra manera De recibir la palabra Llega otra vez El profeta A una casa Toca la puerta Pero esta familia No ha estado Buscando de Dios Esta familia Se la ha estado Tirando light Pero está entre la promesa Es una La verdad que No le toma mucho Parecer a las cosas Parece que los cultos Son La verdad es que Yo lo veo Después No sé Como que Bueno El profeta entra Abre el rollo Otra vez Lo lee Claro Cuando el padre Le dice ¿Quién es el que está afuera? Dice que es un profeta Ahí si se asusta Un profeta Bueno Dígale Lea la palabra Lea la amonestación Lea las promesas Nada más Tal vez se mueve El profeta se va Y cuando se va Empieza a decir ¿Qué es eso? Que le vienen a decir Esas cosas a uno ¿Qué le pasa a ese hombre? No, no Yo soy Yo soy salvo Yo conozco la Biblia Yo sé quién es Dios Y empieza uno hermanos Con una actitud De orgullo De prepotencia Y soberbia Hay dos maneras De recibir la palabra de Dios Estar listos O no estar listos Estamos en un tiempo Donde usted y yo Debemos estar buscando El aceite Y ser sensatos Porque el Señor Está pronto A su iglesia ¿Sabía una cosa? El profeta verdadero Habla de parte de Dios ¿Y qué dice? Lo que Dios quiere Que se escuche Aunque No sea muy bueno A nuestros oídos Y el que no es Profeta verdadero Solo habla de Cosas buenas Que no va a pasar nada Sigamos en esto Dios es bueno Y Todas las cosas Que usted escucha En la tierra En este momento Donde miles de personas Hablan Sin conocer Sin conocer La verdad La verdad Nos hace libres Si usted y yo Somos conscientes Donde estamos hoy Y donde Dios Nos puso Seguiremos buscando La vida Eterna Hermanos Nuestro camino Es un camino De paso aquí En la tierra Vamos Hacia un lugar Mejor Que Dios Está Y ella lo tiene Preparado Hermanos Estamos muy cerca Uno escucha noticias De Israel De lo que está pasando Del pacto que hicieron De paz De Abraham Lo que está Aconteciendo Hermanos Leamos la palabra Estamos muy Pero muy Cerca De que el Señor Vuelva a aparecer ¿Sabe una cosa? En estos días O sea Cuando uno Realmente busca De Dios Y pide una palabra Uno jamás espera Digamos que O cuando busca Al Señor Uno no Uno espera Dar una palabra Siempre de ánimo Exhortar Pero a veces Dios le da una palabra Y esa palabra Uno dice Señor La digo No la digo Y la verdad Es que he aprendido Porque leyendo Estos tiempos Con Dios Estos meses Y viendo como Los profetas Eran apresados Los metían En cárceles Los reyes Le rompían Los rollos Delante de ellos Los tiraban A que se quemaran La palabra de Dios Dios le volvía a decir Vuelve a escribir Y vuelve a ir Donde ese rey Y vuelve a decirle Que lo que voy a hacer Lo voy a hacer Porque yo soy Jehová Y ante mí Toda la tierra Todas las rodillas Se doblarán Y hay que hacerlo ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido Que cuando Dios Va a hacer algo Empieza por su iglesia Y luego Por el mundo Vamos a ver Voy a animarlo Primero con el Con el título De esta mañana Que dice así Cuidando Diga cuidando La tierra Deseable Que fluye Leche Y miel Hermanos Que una tierra Deseable Es algo Que todo mundo Lo quiere Porque tantas personas Desean irse Para otros países A trabajar Donde les paguen En dólares En euros Es que allá Hay más oportunidades Es que esto es así Es que esto es allá Es que allá son más bonitas Las casas Y empieza uno a ver Un montón de cosas Porque desea Cosas buenas ¿Quién no desea Cosas buenas? Todos deseamos Cosas buenas Dios Fue el que primero Pensó En las cosas buenas Para nosotros Así hermanos Que si queremos Cuidar Y permanecer En esta tierra Tenemos que ser Diligentes Esforzados Y recordemos Lo que la semana pasada El pastor nos dijo Debemos de cuidar Nuestra Salvación La salvación No se pierde Pero si se pierde La persona Que no cuide La salvación Hay que tener cuidado Hay que manejar Bien los conceptos Hay que manejar Bien Lo que Dios nos dice Y no cambiar Las versiones Sino Centrarnos En la palabra De Dios Cuidemos la salvación Todos los días Esto es un asunto Personal Negarnos Al mundo Uy hermano Y es que ahorita En el mundo Hay una plaga Y no es el COVID No, no Es que el enemigo Soltó Quiso tirarse Con todo lo que pudo Para que el hombre Practique cosas Impuras Sexuales Para que se destruya La familia Para que hayan Cosas terribles Porque sabe Que le queda Muy poco Tiempo Y empieza a atacarnos Y empieza a atacar A los cristianos Y las familias Ve donde estamos hoy Que aunque estemos en casa Nuestra casa es una iglesia Amén Este mes de octubre Diga mi casa Se convertirá en una iglesia Vamos a estar Orando Ayunando Vamos a estar buscando De Dios Porque Dios quiere hablarnos Él quiere darnos dirección Él es un papá Si usted es papá Cuántas cosas No le dice usted A su hijo Vea cuando ya uno Empieza a tener los hijos No sé si a usted le ha pasado Pero ya uno empieza a pensar Dónde le compra un lote Cómo empieza a ahorrar Para hacerle una casita Cómo para que estudie Uno se preocupa tanto Por los hijos Que allá se empieza A despreocupar por uno Y Dios Que dice Que es mejor Que cualquier papá En la tierra Prepara una tierra Deseable Que fluye Leche Y mien Entendimos también La semana pasada Que el Señor Se mostró por milagros Y prodigios A su pueblo primero En el tiempo de Moisés Pasaron el mar En seco Luego le dio mandamientos Y Josué Entrega la tierra prometida Y tenían que seguir Su palabra Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A veces la bendición Hermanos Y el no buscar Al Señor Puede ser que nos extraviemos Vamos a ver Que dice Que es cuidar Vamos a ver Aprender que es cuidar Dice Cuidar es Preservar Guardar Conservar Asistir Y este cuidado Implica ayudarse A uno mismo primero Y a otra persona también Tratar De incrementar El bienestar Y evitar Que sufra Algún Perjuicio ¿Cuántos queremos Evitarles Cosas a nuestros hijos Y evitar que sufran? Pero a veces Hermanos Entre los mismos planes De Dios Pasa que ellos Tienen que pasar situaciones Para que aprendan A temer al Señor Y que lo que Dios dice Es verdad Tenemos que aprender A cuidar Nuestra casa Todo lo que Dios Nos ha dado Para impedir Que ocurran Incidentes Y daños Y robos Sabemos Sabemos que el enemigo Vino a matar A hurtar A destruir A robar Si ya lo sabemos Cuidémonos Amén Ahora Vamos a ver Al hombre En el huerto De Edén Que fue la primera Tierra Deseable Que Dios Puso al hombre Dios hizo Edén Hizo un huerto Un huerto Un huerto es un lugar Más pequeño Rodeado de árboles Frutales Y de cosas muy buenas Donde Dios Puso al hombre Vamos a leer el texto Que dice así Y tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que trabajara Lo labrara Y lo guardase Dice Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo Te voy a dar Un mandato Nada más Puedes comer De todo Menos del árbol De la ciencia Del bien Y el mal No comerás Porque el día Que comieres Ciertamente Vas a morir Y también Dijo el hombre Cuando ya Adán Estaba en el huerto Porque Adán Fue creado En Edén Puesto en el huerto Pero Eva Fue creada En el huerto Más bendición Para las mujeres Aleluya Y dice No es bueno Que el hombre Este solo Le voy a hacer Ayuda idónea Porque el Señor Pensó en hijos Pensó en familia Y pensó En una tierra deseable Hermanos Que para Para estos primeros Seres Iba a ser un lugar O fue un lugar Muy Muy especial Primer punto Dice labrar Y cuidar Solo un mandato Para no morir Él no iba a morir De manera existencial Sino que iba a perder La relación Con Dios Como En estos días A veces uno le habla A alguien Hermanos Y cuando uno ve Que la relación Con Dios Está cortada Como le cuesta A esta persona Recibir ¿Verdad? Como empiezan A debatirle Empiezan a hablarle De cosas Y casi ateos Y uno Se entristece Y esta fue La relación Que perdió Adán y Eva En el momento Que son expulsados Del huerto Tremendo Haber conocido Esta tierra deseable Usted sabe lo que es Después de estar En ese lugar Yo le digo Ese resort Del cielo Mejor que cualquier Resort De la tierra Y después de vivir De la manera Que vivían Donde tenían Y decían Papá Dios Y Dios se aparecía ¿Qué pasó Adán? ¿Qué pasó Eva? Usted sabe lo que fue Perder esta comunión Usted sabe lo que es Los hijos de ellos Nacieron ya fuera Del huerto Y vino Una maldición Sobre la humanidad Por esta razón ¿Cómo nos cuesta A veces hermanos Con un solo mandamiento? Era solo uno ¿Cómo nos cuesta Esta alma? ¿Cómo le cuesta Esta alma A veces hacer caso? Por ahí andaba Un video Estos días Donde De la parte De la amargura Que al amargado Todo le estorba A mí me Me cayeron Varios punticos Ahí no crea Quedé como ahí En lista Hermanos Y yo lo veía Y yo decía Que tremendo Cómo Dios Nos sigue amando Y nos sigue mandando Mensajes Y nos sigue hablando Cómo es que a veces Nos cuesta Doblar nuestras rodillas Y humillarnos Delante del Señor Ellos perdieron Esa tierra deseable Esa tierra Que estaba diseñada Para su familia Y fueron expulsados De ese momento Tienen que empezar A ver cómo comen Cómo trabajan Hoy ver las familias Que tal vez no tienen Alimento Que andan Gente en la calle Vendiendo cositas Y uno dice Guau 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 Cómo está la cosa Pero dice el Señor Que si soy fiel a Él Y a su palabra Él me va a bendecir Hermanos Han sido meses Extraordinarios En la empresa Han sido meses Donde he visto La gloria de Dios Y no porque sea Mejor que otros Es porque Dios Cumple su palabra Y si somos fieles A su palabra Él va a ser fiel Siempre Todos los días Él va a honrar A los que le honran Yo cuando escucho Las noticias Y veo todas las cosas Que suceden Yo digo Señor Hoy la tierra deseable Es mi corazón Hoy ya no es un lugar físico Puedo tener una casa Muy linda Pero no tener un hogar Puedo tener muchas cosas Pero eso no significa Estar en la tierra deseable La tierra deseable Es conocer al Señor La tierra deseable Es que Él habite contigo Que su Santo Espíritu Todos los días Te guide por ese campo Minado De la vida Donde necesitas Respuestas Inmediatas A situaciones que pasan Todos los días Todos los días Estamos enfrentando situaciones Vemos cosas que pasan Vemos esto de la pandemia Que si la vacuna Que si no Que si esto hermanos Dice No se dormirá El que guarda A Israel Amén Que lindo que Dios sigue Pensando en el hombre Ahora Mira lo que pasó Con Abraham Ahora hay un hombre Hay un hombre Que Dios mira en la tierra Será que este hombre Podrá alcanzar justicia Será que si le hablo Este hombre Podrá alcanzar fe Será que si le hablo Hermano A usted alguien le habló Ore por esa persona Y dele gracias al Señor Hermano Usted es esa persona Que Dios levantó también Dice el texto De la siguiente manera Pero el Señor Había dicho Abraham Oiga Abraham Vas a tener que irte De tu tierra De tu parentela De tu casa Vas a tener que irte A una tierra Que yo te voy a mostrar En serio Señor Y como es esto Voy a tener que dejar A papá y a mamá Vas a tener que dejar Las costumbres Vas a tener que dejar Esa mente De idólatra Porque él vivía En un lugar Donde había mucha idolatría Paganismo Y habían muchas Herencias malas Y Dios quería prepararlo Y para prepararlo Dios te va a apartar Por eso Dios te puso En una iglesia Por eso Dios te puso Con un pastor Para que te enseñen Amén Y dice Le tira la promesa Pero voy a hacer De ti una nación Muy grande Si me crees Te voy a bendecir Cualquier persona Que te reciba Con buenas intenciones Lo voy a bendecir Y te voy a engrandecer Y serás de bendición Pero si alguien Te recibe Con buenas intenciones Lo voy a bendecir Pero si alguien No te recibe Con buenas intenciones Entonces lo maldeciré Y en ti serán benditas Todas Todas Diga mi familia Es bendita Todas las familias De la tierra Amén Dele un aplauso Al Señor Ahí en su casa Dele un aplauso Porque Dios pensó En nosotros Amén Luego dice Génesis 12 7 Se volvió a aparecer Porque cuando Dios Empieza con alguien Hermano Se va a meter de lleno Te va a perseguir El Señor No va a descansar Hasta que haga Lo que dijo Que iba a hacer Contigo Pastor El Señor Va a traer aquí Los cinco mil varones Que le dijo Que iba a traer Vamos a poder Terminar el mezanín Vamos a poder hacer Todas las cosas Que Dios nos dijo Ahorita estamos ¿Saben un tiempo De qué? De saneamiento Dios está Santificando Está haciendo así El arca La está moviendo Sosténgase hermano Aunque vengan Vientos impetuosos Porque Dios Lo que está haciendo Es zarandeando Porque cuando está Este lugar Se vuelva a llenar Totalmente hermano Usted va a ver No es que antes No pasaba Pero Dios va a hacer Cosas grandes ¿Sabe? Yo espero en este lugar Ver gente pararse De sillas de ruedas Veo gente ciega Que vea Hermano O sea Milagros Wow Aleluya Aleluya ¿Y sabe por qué Le digo eso? Porque cuando yo estaba En el hospital Con mi hija Hace muchos años Porque ya tiene 16 Eso fue cuando tenía Dos años y medio Yo le decía Señor Es que yo quiero ver Milagros y prodigios Y quiero ver Como sanas Y restauras Y quiero ver esto Y cuando estaba En el hospital Yo le decía Señor Pero esto es contrario Me dice No Tienes que amar Al enfermo Tienes que ver Que es lo que padece Para que cuando ores Se caiga Ese yugo Que los tiene Oprimidos ¿Y qué es lo que rompe El yugo Si no es la unción No es la búsqueda Del Señor Que seamos gente valiente Todos los días Que oremos Ahora tenemos en casa Una Una regla De que nos despertamos Muy temprano Lo primero que hay que hacer Es orar hermanos Buscadme Y viviréis Si no buscamos Al Señor Andaremos Errantes Andaremos perdidos No sabremos Hacia dónde ir Escuchaba las noticias De estas personas Que tienen que sacar Créditos gota a gota Y cómo la gente muere Hermanos Este es el manual Para el campo minado No hay otro Buscadme y viviréis Dice el Señor Se le apareció a Abraham El Señor otra vez Y le dijo Ay, ay, ay Ahora es con la descendencia Aleluya A tu descendencia Y allá el Señor Pensó Que yo puedo entrar A la tierra Puedo vivir en ella Pero la puedo heredar También Aleluya Esto es maravilloso Hermanos Y le apareció El Señor a Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Y Dios edificó Un altar Hermanos Era un hombre Tan agradecido Con Dios Como Dios trató Con este hombre El corazón tan lindo Que tenía Abraham Y luego pasó Dice de un monte En Betel Y plantó su tienda Ahí Él quería estar cerca Al occidente ¿Quién no quiere estar cerca Del Señor? Y ajay al oriente Y edificó Dice El altar al Señor E invocó su nombre Hermano Usted en su casa Tiene un altar Donde no tiene Prohibición vehicular Donde no tiene Prohibición de reunirse Con su familia Donde usted puede Clamar todos los días Y edificar un altar Hermano Pero un altar Que cuando La presencia De Dios Sea tan fuerte Que los vecinos Digan Hay algo Que cuando Paso por frente De esa casa Algo pasa Que no sé Algo me pasa Algo me dice Como que me arrepientas Aleluya Que tremendo Hermano Tener un altar En casa Conocer a Dios Wow Primero fue una pareja En el huerto No pudieron sostener Aquello Después Un hombre Ahora su descendencia Y ahora una nación La tierra prometida Es para una nación Ahora Diga estoy en la tierra Prometida Yo quiero la tierra Prometida También para mis hijos Dígale Si usted no se ha casado Ore desde ya Por sus generaciones El Señor Le va a dar tiempo Que se case No se preocupe Tenga fe Siga orando Siga creyendo Que no se paren Tus planes Por lo que escuchas Porque los planes De Dios Son mayores Que los pensamientos Nuestros Nosotros tenemos Pensamientos A veces pensando Que ya nos llegamos Al 2021 Dice el Señor No te preocupes Mis pensamientos Son de bien Y de paz Para ustedes Son pensamientos Más grandes De los que ustedes Tienen Para darles el fin Que ustedes esperan De bien y paz Amén Vamos con el texto Dice así Ahora Tenemos que ser Claros hermanos Para las bendiciones Hay condiciones Amén Para las bendiciones Hay condiciones ¿Qué quiere decir esto? Que hay que obedecer Lo que dice La palabra del Señor Para obtener Lo que Él dice Que nos va a dar Amén Dice así Guarden Pues Todos No dice Tres, cuatro Dice Todos Los mandamientos Que yo te prescribo ¿Sabe qué es prescribir? Como cuando uno va al doctor Y le dicen Tómese Estas pastillitas Haga ejercicio Duerma bien No peleé con su esposa Y se va a curar Pero Dios nos dice Guarden pues Todos los mandamientos Que yo te prescribo hoy Oiga vea Lo que dice Para ser Diga número uno Fortalecido Eso me va a dar fuerza Amén Y para que entren Y posean la tierra A la cual ustedes Van a pasar a tomarla Y para que sus días Sean prolongados En la tierra Así como Dice Jehová Juró a vuestros padres Debería darles a ellos Y a su descendencia La tierra que fluye Leche y miel Amén La tierra a la cual Vas a entrar para tomarla No es como la tierra de Egipto Donde eras esclavo Donde la sembrabas Donde la regabas Donde tenías que hasta Con tu pie Como huerto de hortaliza La tierra que vas a entrar A tomar Es una tierra de monte De Vegas Que bebe el agua De la lluvia Del cielo Es una tierra Que Dios cuida Aleluya Dios cuida Siempre están sobre ella Sus ojos Diga los ojos del Señor Siempre están En casa Está viéndome a mí Lo que yo hago Desde el principio Del año Hasta el fin Él está Viendo todo Él me cuida Pero dice Tienes que obedecer Cuidadosamente Cuidadosamente hermano Es que no nos brinquemos Nada Dice Mis mandatos Que yo te escribo hoy Y no se te olvide Lo que decía el pastor Al inicio Amando Al Señor Tu Dios Y número dos Sirviéndolo Con todo vuestro corazón Además De que lo vas a enseñar A tus hijos Cuando se levanten Cuando vayas por el camino Cuando estés en la casa Cuando te acuestes Cuando te levantes Cuando vayan a la escuela Cuando vayan a donde vayan Le vas a hablar A mí a ellos Y los vas a enseñar Antes que estaba Caminando ahí para Por aquí y por allá Yo decía Que bonito que es amar a Dios Y servirlo Yo quiero Agradecer a Todos los que ustedes Están Todos los días Aquí trabajando Para que esto sea posible Uno viene Una vez Ahí Cada cierto tiempo Pero ustedes están Hermanos Yo espero Todos los días Ver a Minguito Yo lo veo Yo disfruto La escuelita dominical Con el amor Que la preparan Wow Le cuento Que me gusta Más virtual Así con el Minguito Qué enseñanzas Cómo Captura A los niños El mío se queda Con el iPad Así Cómo captura La intención De los niños Gracias A los que están En las cámaras Los que están En la parte administrativa Los que están Haciendo que esto Sea posible Los que están Cortando el sacate Hermano Porque esto no se ha terminado No, no Aquí el sacate Sigue creciendo Los árboles Se mantienen La iglesia Y sabe una cosa Que el que cuida La casa del Señor Dios va a cuidar De él Es una promesa Démosle fuertes aplausos En sus casas Hermanos A todos los de audiovisuales A los de alabanza A los que trabajan Aquí A las maestras A todos los que hacen posible Que esto esté Funcionando Y obviamente Al Señor Por su misericordia Amén Dice el texto Que sigue Lo que Dios exige Wow Hermano Esto no es Que si quiere Es exigido Que si no lo hacemos Pasa algo Viene faja Ahora pues Israel O iglesia Apoga usted Lo que usted quiera Que pide el Señor Tu Dios Si no es que le temas Que andes en sus caminos Que lo ames Que le sirvas Otra vez El Señor vuelve a introducir Que lo ames Que le sirvas Pero ahora dice Con todo tu corazón Con toda tu alma Si el servicio No es con todo Hermano No funciona Y Dios lo está mirando Y que guardes Los mandamientos Del Señor Y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas Prosperidad O sea que si yo guardo Los mandamientos Voy a tener Prosperidad Y no solo económico Hermano Prosperidad significa Que usted llegue a realizar Todo lo que Dios quiso Que usted hiciera En esta tierra Ahora lo invito A leer una serie De textos Que dice Ahora ¿A dónde estamos hoy? Hermano Estos textos Que usted va a leer Se le para uno el pelo A mí Cuando yo lo leí Y yo dije Esto fue escrito Hace un montón de años Pero la palabra Es viva hoy Y mañana también Es hoy Están presentes Hermanos Vamos al texto De Oseas Mire lo que dijo Este hombre Estos hombres Que fueron golpeados Muertos Hermanos Los metían en cárceles Que no les pasaba A los profetas Por amor a la palabra Tendremos ese mismo amor Hoy usted y yo Hermano Esto es tremendo Oigan Palabra de Jehová Hijos de Israel Escuchen lo que está pasando En el mundo Porque Jehová contiende Con los moradores De la tierra Pero por qué Por qué Por qué Porque es que viene esto Hay gente que dice Es que a mí no me gusta eso Porque es que Porque es que Porque es que hay castigo Porque es que contiende Con los moradores De la tierra Porque no hay verdad Ni misericordia Ni conocimiento De Dios En la tierra Pero cómo no hay conocimiento Si hay tantísima gente Predicando y hablando Y tantas religiones Hermanos Una cosa es hablar Y otra cosa es tener Conocimiento Siguiente por Oiga hermano Es que esto está escrito En la Biblia Ay Dios mío Perjurar Mentir Matar Hurtar Y adulterar Oiga Prevalecen Y homicidio Tras homicidio Se suceden Solo ponga usted Las noticias Y vea lo que acontece Solo póngalas Unos hermanos Llora con las noticias Esas Esas muchachas Que no aparecen Es que están muertas Desaparecidas Hermano Vea las noticias Uno se pone Desesperado Y lee estos textos Y sabe donde estamos Hoy Y dice Oseas 4 3 Por lo cual se enlutará La tierra Y se extenuará Todo morador De ella Con las bestias Del campo Y las aves Del cielo Y aun los peces Del mar Morirán Sigue el profeta Diciendo Porque se multiplicó Dice Porque multiplicó Efraín Altares Para pecar Ya sos con la iglesia Hermanos Cuidemos la iglesia Hermanos Esto no es un lugar Para profanarlo Cuidemos nuestra casa Nuestra esposa Nuestros hijos Se multiplicó Efraín Dice Altares para pecar Cuide el celular Hermanos Si es un problema Tírelo al mar Tu altares Para pecar Dice Yo les escribí Las grandezas De mi ley Hermanos Si usted lee esto Wow Usted todos los días Es diferente Su día Al día que no lo lee Se lo garantizo Les escribí Les escribí Las grandezas De mi ley Y fueron tenidas Por cosa extraña Eso es para otros Estos son otros tiempos Eso no No pasa nada ¿Cuántas veces Han dicho que Es pura paja? Hermanos Hay gente que habla Así todavía De la ley Del Señor Cosa extraña Dice Ahora dice Oseas Y pedí la versión 1995 Valera Cuanto más Hermano No puede ser Que Dios bendiga a alguien Y más peque Cuanto más Los aumentaba Más pecaban Contra mí ¿Conoce usted Este tipo de gente Que Dios bendice En la iglesia Y se va? Uh ¿Conoce usted Ese tipo de personas? Yo cada vez Que veo la bendición Me agarra más temor Pues también Yo cambiaré Su honra En afrenta Oiga Hermano Yo cuando veo La bendición Cuando veo Las ventas Del día Cuando veo Todo lo que ha pasado Yo wow Yo digo Señor gracias Gracias Señor Gracias Gracias Porque Si realmente Nos humillamos Delante del Señor Él nos va a levantar Porque si hay algo Que le gusta a Dios Es levantar al caído Y la puerta Para eso hermanos Es nada más La humillación Ahora mira Lo que dice El salmista Ya mira Lo que dice El salmista Dice El salmo 106 34 Dice No destruyeron A los pueblos Que el Señor Les dijo Antes se mezclaron Con las naciones Wow Y aprendieron Sus obras Y sirvieron A los ídolos O sea Dios los metió En una tierra deseable Que fluye leche y miel Y copiaron lo malo De los demás Se olvidaron De la ley Dice Los cuales Fueron causa De su Oiga Las ruinas Cuanta gente Vive en ruina Hermanos Sacrificaron Sus hijos Y sus hijas A los demonios Wow Wow Cuidemos A nuestros hijos Enseñemos El camino De la verdad Yo sé Que hay edades Difíciles Hermanos Pero déjeselos Al Señor Para que vea Siga orando Por ellos Dios va a hacer algo Dice Muchas veces Los libró Pero ellos Se seguían Revelando Contra su consejo Wow Cómo es posible Que uno reciba Un consejo Y se revele Si lo están ayudando Pero fueron humillados Por su maldad Con todo Él miraba Cuando estaban En angustia ¿Cuál papá? No se fijan Sus hijos Cuando están En una situación Difícil Y se acordaba Otra vez Del pacto Que hizo Abraham El Salmo 106 21 Dice Olvidaron Al Dios De la salvación Nunca nos olvidemos Del Señor Hermanos Que hizo grandes Cosas en Egipto Cuéntele a sus hijos Toda la palabra Hermanos Léala Escúchela Víbala Las maravillas En tierra de Can Cosas formidables Sobre el mal rojo Y trató De destruirlos Por no haberse Dice Y trató De destruirlos De no haberse Interpuesto Moisés Su escogido Delante de él Al fin de apartar Su indignación Para que no Lo destruyese Cuantas gracias Damos al Señor Por los pastores Que tenemos aquí Que siguen orando Todos los días Por nosotros Por la gente Que se va Por la gente Que va a venir Nueva Hermanos Oremos por ellos También Todos los días Por nuestros pastores Que nos guardan Que se paran Delante del Señor A pedir misericordia Por nosotros Este Salmo Es el que me quebró A mí Salmo 106 24 Pero aborrecieron Dice La tierra Deseable Puede llegar uno A aborrecer lo bueno Hermano Puede usted vivir En una casa linda Y aborrecerla Puede usted tener Un buen carro Y aborrecerlo Hermano Hay personas que sí Y dice Porque no creyeron A su palabra Murmuraban No oyeron Al Señor Por tanto Él alzó Contra ellos Su mano Para abatirlos En el desierto Y humillar A su pueblo En las naciones Y esparcirlos En las tierras Se unieron A ídolos Va al peor Comieron sacrificios Peor Provocaron A ira Con todas Estas obras Hermanos La nación Que iba Entró a la tierra Deseable Pero se desarrolló Una mortandad Dice Entonces se levantó Un hombre Fíjense Acuerdan de este hombre Y se paró En medio del juicio Y se detuvo la plaga Párate en medio De este COVID Y se va a parar la plaga Párate en medio En tu casa Vamos Párate firme En la palabra del Señor No te No te vuelvas negativo Si no llama a la bendición Que pronto vamos a salir de eso Amén Y le fue contado De justicia De generación En generación Para siempre Dios Va a juzgar Primero la iglesia Y luego el mundo Y ahorita que estamos En casa Y que estamos En esta situación Los mensajes de santidad Los mensajes De cuidar la salvación Los mensajes De amonestación Hermanos Son los que pareciera que A veces no nos gusta recibir Pero La palabra de Dios No esconde lo bueno Ni esconde lo malo Que hicieron algunos reyes Ni incluso Algunos siervos Todo está aquí Para que aprendamos Que cuando Hacían las cosas bien Que pasaba Pero cuando las hacían mal Venía la faja del Señor Ahora quiero animarlo Porque no todo es Faja No todo es así Dios siempre tiene una palabra Para levantarnos Amén Y donde está la tierra Hoy prometida Donde está esa tierra Wow Jesús Que habita en nuestros corazones Hermano Voy a decir algo Y me voy a subir aquí arriba ¿Puedo subir aquí? ¿Me capta la cámara? ¿No? Si me capta Hermano Voy a subir aquí arriba Porque voy a decir algo El texto que voy a leer Hermano Han habido ¿Cómo han habido religiones? Pero lo que voy a decir Hermano No lo pudo decir Confucio No lo pudo decir Buda Y no lo pudo decir Mahoma Y es lo que dice El libro de San Juan 3.16 Jesús les dijo Yo soy el camino Yo soy la vida Y yo soy la verdad Aleluya Dele fuerte ese aplauso Dele fuerte Hermano Hermano Esos otros profetas Falsos murieron Y no resucitaron Jesús está vivo Jesús está vivo Aleluya Y el dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Si tú tienes a Jesús Ponte de pie Si tú tienes a Jesús Estás en la tierra deseable Que fluye leche y miel Amén Aleluya Qué lindo que es el Señor Él restauró su pueblo Todo el tiempo Siempre Él quiso levantarlo Eso que hemos leído No es para que te sientas mal Es para que aprendas Para que valores Para que entiendas Que hay un Dios en los cielos Que va a juzgar la tierra Que empieza por su iglesia Y que después Aleluya Vienen las bendiciones Amén Aleluya Yo quiero estar ahí Vamos dígalo Yo quiero estar ahí Aleluya Hermano Nadie ha podido decir eso No hay nadie En la tierra Que haya podido decir Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Hace unos meses atrás Escuché a un hombre Que ateo Siendo ateo Le ofrecieron De todo Conocía todas las religiones Conocía todo Y estando en su casa Ahí estando en su casa Quería suicidarse Y vino su hermano Que es pastor Y le dijo Quiero decirte algo Ven, ven Quiero decirte algo No es que yo ya He visto todas las teorías humanas Conozco el comunismo El socialismo Conozco todos los nombres Él dijo todos los nombres De los ateos Yo no los puedo decir hermano Son muchos Y dijo un montón de pensadores Y cosas raras ¿Y qué no dijo este hombre? Pero el hermano le dijo Sí, pero no has escuchado a uno Lo que él dijo Que nadie ha podido decir Entonces este hombre Se levantó Y dijo ¿Pero qué fue lo que dijo? Que yo no he escuchado Él dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida ¡Jaleluya! Nadie ha podido decir eso hermanos Solo el Señor ¡Wow! La mayor evidencia De la existencia De nuestro Dios Es su pueblo Es ahí donde está Israel hermano Todo gira alrededor de Israel Hay gente que todavía está buscando A ver si hay agua en Júpiter hermanos No cuidamos ni la de aquí Y andamos buscando a ver Cómo hacemos para llegar al Qué bueno ir al Poder montarse en un cohete También ir a ¿Verdad? Hacer una expedición al universo Pero si usted se recuerda La primera expedición El primer astronauta Que estuvo Allá ¿Qué dijo? Lo que dice el libro de Génesis En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Eso fue lo primero que se escuchó Hermanos Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Está aquí con nosotros Él nos anima Es cierto que hemos escuchado textos Que lo ponen a pensar Que uno quiere ser más santo Porque yo no me quiero perder el cielo por nada Ni que mi familia se lo pierdan Pero también oro Pero también oro por mi ciudad Oro por esta ciudad también Ciudad del Espíritu Santo Aquí hay miles que tienen que ser Que el Señor los va a tocar hermano El avivamiento no va a empezar Porque venga una ola así No es porque usted se santifique Y yo también Entonces Dios va a ver la tierra Y dice Cómo hay Cómo me están buscando Cómo se están santificando Voy a traer una ola de avivamiento Sobre toda esa nación Costa Rica es una nación bendecida hermano Sigamos orando Sigamos creyendo Ahora dice el Señor El llamado que Él nos hace a la tierra deseable Mira lo que dice a las iglesias Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy Dice Oiga el Señor está ahí A la puerta Y llamo Si alguno oye Si alguno oye Hermano Que dicha que usted y yo escuchamos Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo voy a entrar con Él Y cenaré Y Él conmigo Hermanos Cada vez que usted ora Y usted llora Disfrute esa cena Con el Señor Usted está dando Pero Él también le está dando Cada vez que usted llora Cuando está en la presencia Él le está dando hermanos Y usted también Al que venciere le daré Oiga Como, como, como Al que venciere le daré Que se siente conmigo En mi trono Como, como Como es esta bendición Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre en su trono Wow Que promesa Usted sabe lo que es Sentarse en el trono Allá en el cielo Con el Señor Hermanos Y aquí a veces Decíamos ir a A conocer casa presidencial O ir a conocer La embajada de Estados Unidos O ir a darle la mano Al presidente de Estados Unidos Y nos sentimos No es que no sea honorable Claro que sí Porque es una bendición Pero sentarse en el trono Con el Señor Uff No hay palabras Y mira lo que dice Ya la iglesia El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice A las iglesias El libro de Efesios Dice Juntamente Él nos resucitó Y así mismo Nos hizo Sentar en lugares Celestiales Con el Señor 2.7 dice Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia Y su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Bendito sea el Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según Diga Me escogió Aleluya Oiga Según nos escogió Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Y sin mancha Delante de Él Wow Estábamos en los planes Del Señor Muchísimo antes De lo que pensábamos Por eso le digo Que los pensamientos Nuestros son cortos Comparados a los del Señor Hermanos Hermanos Y hermanas Debo cuidar Debo cuidar Mi relación Con Dios Debo cuidar Esa tierra prometida Que ahora está aquí Mi corazón Tierra deseable Aquí está el huerto Otra vez Todos los días Que levantemos Nuestras manos Y oremos Él nos escucha Él viene a cenar Con nosotros Nos da alimento Nos anima Oye esa tierra En nuestro corazón Yo quiero invitarlo Ahí en usted Donde está en su casa Que si usted está viendo esto Y usted está alejado Usted busque del Señor Si usted hace días Tiene Tal vez no No está buscando De Dios en madrugada Yo pienso que Es el momento hermanos Para animarse otra vez Sus hijos lo necesitan Su esposa lo necesita Necesitamos buscar a Dios Con temor Y temblor Yo quiero que usted Ahí en su casa Yo lo voy a hacer aquí Hemos dispuesto un cántico Un cántico que Que yo quiero que usted Lo escuche Y yo quiero que usted No se desconecte Y que usted lo cante Con nosotros Esta mañana Yo quiero que usted Escuche lo que dice Aleluya Jesús Gracias 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 Tu fiel misericordia he quitado mi dolor Entraré sin temor ante el trono mi Señor Cantaré de tu amor, perfecto amor Esta es tu gracia y perdón Tu misericordia me alcanzó Amor inagotable me salvó Amor inagotable me rescató Me acerco con confianza Ante el dolor de la gracia Nos acercamos con confianza Tu fiel misericordia he quitado mi dolor Entraré sin temor ante el trono mi Señor Cantaré de tu amor, perfecto amor Esta es tu gracia y perdón Tu misericordia me alcanzó Amor inagotable me salvó Amor inagotable me salvó Amor inagotable me salvó Amor inagotable me salvó Amor inagotable me rescató Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Tu amor inagotable nos rescató Señor Gracias por pensar en nosotros Antes de la fundación de la tierra Gracias por salvarnos Señor Te doy gracias por esta mañana tan linda Que nos has dado hemos aprendido Señor a temer más de ti y que en tu palabra está la verdad absoluta de todo lo que necesitamos queremos cuidar Señor este huerto que está en nuestro corazón tu palabra dice sobre toda cosa que guardes guarda tu corazón porque de él mana la vida ayúdanos esta semana ayúdanos todos los días Señor ayúdanos Señor en este año lo que falta también porque tus ojos dicen están desde el inicio hasta el final si hay alguien que necesita Señor ahí en casa recibir un abrazo abrázalo Padre si hay alguien que necesita volver atráelo otra vez a la iglesia Señor si hay alguien que necesita consejería vuélvelo a traer a casa Señor tú siempre tienes los brazos abiertos tú quieres que todos vivamos en la tierra deseable que fluye leche y miel tenemos que cuidar esta tierra hermanos tenemos que ser gente valiente diligente esforzada todos los días que estemos aquí tenemos una misión y es expandir el reino de las naciones y hacer discípulos a las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que Dios les bendiga que tengan una semana gloriosa que tengan esta semana que es una semana de revelación que Dios les hable que todo lo que emprendan prospere y nunca nos olvidemos de dejar huella en nuestros hijos y de que todos los días ellos vean de que amamos al Señor de una manera como dice su palabra con el corazón con todas nuestras fuerzas y con todo el alma que Dios les bendiga hermanos amén y a la muerte venció y a la muerte venció eres mi Padre tu hijo soy tu amor eterno que Dios les bendiga de un corazón y que Dios les bendiga ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video